...y ya va sin fumar más de un mes. Ay, gracias a Dios. Un milagrito, un milagrito. Sí. Qué suerte, ¿está contento? Sí. Sí. Sí, sí. Porque es una porquería el cigarrillo. Viste, el otro día vino un hijo de cacho, lleno de vida, un muchacho bárbaro. Y le digo, Alejandro, ¿qué haces fumando? Ah, no dijiste que me ibas a fumar más. Sí, tengo poca, ahora que ya no tengo remedio. Pero sí, seguí fumando, te lo adelantaba. Claro, sí. Sí, tío, con ella tiene las mellizas. Que mi... Viste, mi primo cacho estaba enojecido, porque ¿sabes dónde vive? Pasan dos mellizas en la casa sexual. Mi acero del otro lado. El fin de semana pasado hubo jornada de rodaje de la obra de mi vida y pasé por un momento muy difícil. Estar rodeado de fumadores. No uno, no dos, ni tres. Cuatro. Cuatro fumadores fumando al mismo tiempo. Quedan pocas jornadas, pero son las más difíciles. Ese fin de semana filmamos con un montón de chicos con efectos especiales y con un zapallo con una peluca rubia. El viernes viajá a Capital. Ese soy yo en el micro fingiendo que no me doy cuenta que me firman cuando en realidad me estoy filmando yo porque fui solo. Tardé en hacer ese plano porque como no podía ver, no le embocaba el encuadre. Llegué a Capital y de ahí me tomé el subte. Desembarqué en la radio FM Blue porque me invitaron al programa de Martín Garabal y Miguel Granados, aunque Granados no estaba. Aproveché la ocasión para seguir recuperando experiencias con el cigarrillo. Primero hablé con un psicólogo. Dejar de fumar es difícil cuando ya creaste el hábito. Sobre todo lo difícil son los primeros meses que se genera el síndrome de abstinencia, viste, y el cuerpo te pide, te volvés un poco loco, molestás a todo el mundo. ¿Usted fumó, doctor? Fumé, dejé dos veces, volví otras tantas, pero cada vez voy fumando menos. Después hablé con Garabal. Su declaración es un tanto triste, así que voy a poner música triste de fondo. Espero que no se enoje. Vi morir a mi abuela, que fumó toda la vida, 40 cigarrillos por día, y la vi tener el respirador como santo, con un tubo de oxígeno, enfisema pulmonar, muy avanzado. Y me quedó una sensación muy jodida de todo ese asunto. Y después, Aleko Matsorama. Jamás en la vida fumé un cigarrillo. ¿Por qué? Porque me da asco el olor y me parece... No sé, una historia que tengo con esta situación es... mi madre fumaba y una vez, varias veces le hice saber que me parecía... Perdón, es muy parecida a la de mi abuela. Es muy parecida porque yo te lo acabo de contar. La historia básicamente es que siempre se lo dije y un día le dije, ¿sabés qué? Me pasa con que vos fumes, es que me pareces una persona súper inteligente y esto que hacés, me hace que eso no valga nada. ¡Qué contundente, Matsorama! No tiene nada que dar la inteligencia. Pero para mí la gente que fuma tiene como que sucumbe a algo que decís... Sos tan brillante, ¿cómo vas a dejar que esta pelotudez domine a una persona tan brillante como vos? Entonces eso a ella le hizo hacer un click y dejó de fumar y no fumó nunca más. Y cada vez que tuvo ganas o que vio a alguien en esa situación dice, eso me quedó acá y a su pareja actual se lo dijo y se lo dice. Y es como que el entorno de ella se convirtió como una especie de wow. Hay que pensar cuánto eso te resta en tu vida y en los valores que vos tenés y los que representás para otras personas. De ahí me junté con el Facha, Parman y Casper y nos fuimos al mejor local de todo Buenos Aires. Las puertas del tiempo. Un lugar gigante que vende, no sé cómo catalogarlo, vende de todo. Vende cómics viejos, consolas, muñecos, cartas cromies, revistas antiguas, de todo. Vende cosas muy raras como un gato de verdadero con la cabeza de Rocky, un Wolverine de la Liga de la Justicia, un yo-yo de loco por el fútbol, un álbum de basuritas casi lleno, un increíble Hulk que no es verde pero es de boca y además vende los muñecos con las caras más horribles que te puedas imaginar. Ahí Casper me compró, hace unos meses, un Brigacop en su empaque original. Para los que no saben, Brigacop es nuestro Robocop, un personaje de la serie Brigada Cola. Los que quieren saber más de Brigada Cola pueden ver el resumen que hice años atrás. Y fue tan grande el éxito de la serie que un día se les ocurrió hacer sus propios muñequitos. ¿Sabes cuál es la noticia más grande de los últimos tiempos? Esta, llegaron los personajes de Brigada Cola y son totalmente articulados. Uy, son enormes. Y tienen uniforme, ahora vos también podés decir... Aguante Brigada. Búscalos en todas las jugueterías del país. Chicos, llegaron los muñecos de Brigada Cola, uniformados y totalmente articulados. Están en todas las jugueterías. Me gustaría hacer mi propia versión de este documental de Netflix contando la historia de estos muñecos. Pero en internet no hay nada de información. En fin. Este muñeco sobrevivió más de 20 años en su empaque original. O alguien lo falsificó. Me da lo mismo, me chupa un huevo. Podemos notar esta mentira que dice acá arriba. Que dice que es totalmente articulado. Lo cual, bueno, no es así porque no está totalmente articulado. Apenas tiene cuatro articulaciones. Y del otro lado podemos ver una lista de los otros muñecos. De Franchella, el de Echeverría, el de Estenilla. Una colección que, bueno, no tengo completa. Me gusta coleccionar muñecos. Tengo muchos. Aunque los que más me gustan son los muñecos feos y mal diseñados. Como este piccolo con la capa dorada o este gotex morocho. Es difícil vivir en una casa llena de muñequitos. Porque yo soy muy inquieta. Soy bruta. Y además no termino de comprender el tamaño de mi pelvis. Quisimos grabar una simulación de Natalia tirando alguno de los muñequitos. Pero no hizo falta simular nada. Cuando estábamos grabando los tiró de verdad. También colecciono libros. Libros que leí, como Carrie. Libros que empecé a leer pero los dejé, como los de Game of Thrones. Y libros que nunca voy a leer, como Cien Años de Soledad en alemán. Esto amerita una explicación. Me gusta mucho el libro Cien Años de Soledad. Y en una época, no sé por qué, me pintó tener ediciones en otros idiomas. Entonces cada vez que algún conocido viajaba, le encargaba. Lo tengo en holandés, en italiano, en portugués, en alemán, en francés. Al pedo, porque no los leí nunca. Y como también soy fanático de la página El Gato y la Caja, ellos me mandaron un montón de libros. Entre ellos, uno sobre drogas. En una parte habla específicamente del tabaco y de la nicotina. Relata la batalla entre las industrias tabacaleras y los médicos. Para determinar si el cigarrillo hacía mal o bien. Lamentablemente, ganaron los médicos. Pero bueno, para festejar, vamos a ver una publicidad anti tabaco que hicieron en Chile. Una mención especial para la señora que hace el lenguaje de señas. Le pone toda la onda. La muchachada de Ediciones Noviembre también me mandó sus cómics. Son un montón. Destaco este. 12 películas comentadas por dos perros. Y en la ya clásica sección Recomendaciones que nadie me pidió, esta semana estuvimos viendo un documental que se llama Will Will Country, que trata sobre una secta india que un día llega a Estados Unidos, se instala y construye su propia ciudad. Se los recomiendo mucho, aunque a veces los capítulos se hacen un poco largos. Varias cosas de esta secta fueron tomadas por los Simpsons para hacer el capítulo de los movimentarios. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. El líder es bueno, el líder es bello, no hay voluntad, olvídate de ello. Y en la clásica sección Cosas que no le recomiendo ni mi peor enemigo, fuimos al cine a ver Perdida, la película donde Luisiana Lopilato hace de detective que investiga la desaparición de su amiga. Estas fueron nuestras reacciones ni bien salimos. Desopilante. Muy buena, muy buena, me re sorprendió. Pero obviamente son mentira, la película nos pareció una cagada. Luisiana Lopilato hace un personaje parecido a la mina de los tres carteles, pero sin el talento de esa actriz. Y obviamente Lopilato siempre va a estar peinada y maquillada y linda. Ah, en realidad todos los personajes siempre van a estar peinados y maquillados y lindos. Todos modelos. La película esta es como un policial clásico yankee de los 80, pero en el 2018, y en Argentina, rarísimo. Tan así que dicen frases como Te voy a retirar del caso, te involucraste demasiado. O Está suspendida, entrégame la placa y el arma. Posta, las frases más cliché de los policiales. La gran pregunta que me generó esta película, y espero que si algún productor de Telefe ve este video me la conteste, es ¿Por qué los realizadores de cine se empecinan en contratar a Rafaela Sprecherburg? ¿Es porque realmente les gusta? ¿O hay algo más? ¿Hay detrás de todo esto un complot que aún no puedo descifrar? Voy a seguir pensando en esto, aunque no tenga mucho sentido, pero por lo menos hace que no piensen en el cigarrillo.